¿Qué opina de las declaraciones de Calderón? Que se han portado muy bien además, la verdad, porque no pasa de insultos, no pasa de ahí. ¿Qué opina de las declaraciones de Calderón, presidente, que dice que no hay pruebas para injusticiar a García Luna? A mí me llamaba mucho la atención de que no hablara sobre eso. Él debió desde el principio decir eso, porque lo dice hasta ahora. O sea, cuando pasa lo del general Cienfuegos, que tenía que ver con el gobierno del licenciado Peña, sí, pero había sido el secretario de la defensa de una institución fundamental del Estado mexicano y que de repente lo detienen y las acusaciones y nos avisan igual a los diez minutos. Entonces, a ver cómo estuvo, de qué lo acusa. Y no era secretario de Defensa nuestro. Podríamos decir qué nos importa, al contrario, al estilo Salinas, ya vieron qué malos eran los otros, pero decimos no, sí, es una institución. ¿Se socava una institución como nuestro Ejército? Pues entonces, ¿qué somos?